que pasos ricos o sabés que dicen el día de hoy muchachos estamos completamente llenos de pelo de perro eso que quiere decir? que el día de hoy los videos de trabajo están de vuelta así es muchachos, el día de hoy nos encontramos en el parque España de la Condesa la otra parte, la otra parte, la otra, la otra wey esta bien, bueno esta bien el día de hoy nos dedicaremos a pasear perros hay todo tipo de tamaños, pesos, razas y por supuesto, muchos gramos de popo. Nos encontramos con Ángel, él es muy famoso en esta colonia, ya que es uno de los paseadores y entrenadores profesionales que llevan aquí casi 10 años. Como se podrán dar cuenta, traemos casi 40 perros y todos los paseadores y entrenadores forman parte de una tradición que está muy, muy chida. Como pueden ver, a todos les encanta el béisbol, inclusive tenemos a alguien que se dedica semiprofesionalmente al béisbol y este grupo de entrenadores son una familia. A ver, no todos son familia, familia, pero la mayoría sí lo son y los que no son familia de sangre son como hermanos, ya que este es su día a día. El Canelo, Tito, Coba, Pisco, La Shai que está haciendo pipí por atrás. Nuestro muchacho que está por aquí se llama Salta, es un crestado rodeciano y me está diciendo Ángel que esta raza se usaba hace unos años para cazar leones. Mi hermano, ¿me estás diciendo que tu abuelo se daba un tiro con leones? O sea, ¿no te llevas nada chido con Simba? ¿Qué opinamos de Mufasa? Sin palabras. Igor, Pedro, Lalupe, Valentina, Nano y Calabaza. Giannis, Duncan, Enri, Nacho, Petra, El Pancho. ¡Hola, Pancho! Sony, ese lo vamos a grabar un poquito de lejos porque miren su tamaño. El Sony a los 7 meses pesaba 70 kilos. Ahorita tiene un año y medio, le ha de estar pegando como a los 80 kilos y es un gigante de los Pirineos, pero no es tan amigable. Entonces, mira, mejor no acercarnos porque yo era muy confiado, pero recientemente, hace como dos meses, un perro que estaba paseando en la calle decidió morderme la nalga. Sigo caminando al gimnasio y un perro me acaba de morder objetísimo la nalga. Yo también te hubiera mordido esa nalga. Si saben que su perro es peleonero, pues póngale bozal, hermanos. Eso me prende. Y como pueden ver, tatuajes de sus besos llevo en todas mis nalgas. Silio, Cadi, Apolo, Togo, Benito, Chancho, Estopa. ¡Wow! Estopa está increíble. Y Walter. Y de este lado, Ela, Maca, que creo que es la más amorosa de todos los que están aquí. Luna y Yaco. ¡Wow! El Yaco está precioso. ¡Hola, Yaco! Chéquense, Ángel me está dando un consejo bastante pro para poderlos llevar. Tenemos la asa de las correas. Metemos entonces nuestra mano. Ya de aquí tú decides qué tanto quieres dejar que se vaya el largo de cada perrito. O sea, ya sabes si hay uno que es más tranquilo, uno que es más loco, uno que tiene más fuerza. Si uno tiene más fuerza hay que llevarlo más cerca de ti. Porque entre más lejos, más va a ejercer presión y te va a costar mucho más el poderlo controlar. ¿Qué ves, Canelo? ¡Ah! El Canelo está viendo una ardilla. ¡Con razón! Estos perros son perros, se les llama perros de muestra. Son los que saben las caricaturas que van de cacería. Cuando vea la presa se queda quieto. Ah, se queda quieto. Ese está, ese está clavo, mira, está así. Ardilla. Mira, los perritos que no están paseándose. Están por ahí, mira, mira, ahí en el árbol. Velos, también están sobres con la ardilla. Y a ver, mi gente. Aquí yo tengo un comentario. En los parques de la Ciudad de México hay zonas específicas para soltar a tus perros sin correr. ¿Por qué, chingados, si hay zonas específicas para soltar a tus perros sin correa, lo sueltas en todo el parque? Está bien que corran, está bien que jueguen, pero hay zonas específicas. Si lo sueltas así, sin correa, en la nada, es posible que espanten a un niño. Hay gente que le tiene fobia a los perros. Y pues, mira, mira a este brother que está aquí. Si tú vas paseando y te pasa ese perro al lado y le tienes pavor a los perros, obviamente te vas a morir de miedo. En caso de una alerta sísmica que todos empiezan a correr y que la alarma suena fuertísimo, los mismos perros se pueden perder. Si tienes zonas específicas para soltar a tus perros, suéltalos ahí. Y si no, pasealos con correa como se debería de hacer. También pues al final del día no olvidemos que son animales, ellos seguían por sus instintos. Entonces sí, mejor traerlos con correa. Siento que es mucho como de huevones el sacarlo, dejarlo y que haga pipí, popó donde quiera y ya no la limpias. Siento que lo hacen más o menos por eso. Y hablando de popos, ¿aproximadamente cuántas popos recoges en un día? Cada perro normalmente hace dos veces. Saliendo de su casa, del camino al parque, les damos chance de que vayan haciendo del baño. Llegando al parque también les damos un espacio para que hagan del baño. ¿Cómo saben ellos? Ahorita es el momento de hacer popó. Nosotros, bueno, por ejemplo, también en la obediencia yo les meto el comando que es el de baño. Que hagan del baño. ¡No mames! ¡En serio! No digas mamadas, Mary Jane. O sea, ¿tú le dices baño y va al baño? Hay niños de cinco años que sus papás le dicen ve al baño y no hacen del baño, ¿eh? No, 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 no lo puedo creer, no lo puedo creer. Está oliendo el excusado que va a utilizar el día de hoy. Está oliendo si se iba a marcar su territorio. No te creo, no te creo, güey, no te creo. Le dijeron baño y fue a hacer pipí. Había visto que se sentaran, que dieran la pata, pero que hicieran pipí cuando les dices no te pases. Si tú estás pensando en llevar tu perro con un paseador profesional, no hay nada más recomendable que investigar realmente con quién lo vas a llevar. Ya que hay muchos que son profesionales y hay muchos que únicamente lo hacen por... Pues porque se les hace fácil. Dicen voy a pasear perro y hay muchos que lo hacen. La Shai está haciendo popó. Acabas de hacer una cacota, mi Shai. A ver, mi Ángel, ¿cuál es la técnica correcta? Mano en la bolsa, ¿no? ¿La tomas? Mándenle este video a la dueña de la Shai para que vean cómo me hice cargo. Me pudo el día de hoy. Ay, pero me hice tan popó. Se ve que come buena croqueta, ¿eh? Con la otra mano volteas la bolsa. Esta es la técnica correcta. Unas vueltecitas para que el aroma no se escape. En muchos parques de la Ciudad de México hay botes de basura especiales para tirar las heces. Porque de nada sirve que la recojas y la vuelvas a tirar en el suelo, ¿no? Es como que estás igual tirando basura. Inclusive es peor porque se va a quedar adentro de una bolsa. Nos comenta Ángel que los perros seguían por jerarquías. Entonces, si dejas que uno se siente líder y llega otro que también se siente líder, va a ser un problema. Los perros tienen que entender que el líder es uno, ¿no? Y todos son parte de la manada. Todos y cada uno de ellos te tienen que ver con autoridad. Antes de empezar con perritos nuevos en la manada, ellos que tomaron muchos cursos de adiestramiento tienen que saber qué raza es, qué temperamento tiene el perro y tienen que evaluarlo para saber en qué grupito lo van a juntar. Ya que las razas, sí, sabemos que los perros dependen mucho de cómo los críes y que todos son buenos. Pero es 100% real que los temperamentos de los perros debido a la raza van a cambiar. Obviamente no se va a comportar igual un pitbull a lo que se va a comportar un antiguo pastor inglés. Así es que tienes que conocer cada tipo de raza y después tienes que conocer al perro. Porque, por ejemplo, estos dos son de la misma raza pero tienen personalidades completamente diferentes. Ándale, 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 vámonos. Uy, sí. La segunda del día que me va a tocar el día de hoy. ¡Hala madre! Pero ese sí está enorme, brother. Tres, te aventaste, compadre. Bueno, pues ni pedo. Quería ser demasiador de perros por hoy. Se dice que el temperamento de un perro depende 70% de sus vivencias el primer año de vida y 30% su raza. El hecho que traiga en el ADN la raza va a importar muchísimo. Pero importa aún más cómo lo trates, cómo lo críes el primer año de vida. Puta, esto huele duro y pesa, o sea, definitivamente pesa más que la de un bebé. Pero, pues es que, a ver, cada uno de estos perritos pesa como 30 kilos. Hay niños de 30 kilos, ¿no? Que se avientan popos de este tamaño. Eh, gele, con bici en la acera. Pero la ciclovía está allá abajo. ¿Qué pasó? Mira, la ciclopista está literalmente ahí. El área indicada para que las personas puedan andar en bicicleta. Güey, ¿dónde están los fotos? Madre, sí huele duro, ¿eh? Madre mía, Canelo. Esto es parte del negocio, ¿no? Sí. ¿Y qué? Cuando todos, o sea, si de repente todos deciden hacer popó. ¿Qué? Hace más. ¿Hace más todavía? Esa ya te toca, güey. El pisco, 100% peruano. Se está aventando una del tamaño de... Jala, esa es más grande que las mías, güey. Estoy acostumbrado a perros chiquitos, güey. De repente ver esas cacotas. Es duro, ¿eh? Es duro. Venga, piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. Dicen que estas bolsas guardan el aroma, pero mis polainas, güey. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Y llegamos al contenedor de la mierda. Ah, guau. Pero este está... O sea, se cierra para que no se salga el olor. Guau. De esos no hay en mi barrio, ¿eh? En mi colonia no hay de esos. Se ve que en la Condesa la gente paga más. Amplia menciona que todos vienen a chambear con la grasa. Mírame, por ahí los subtempo. Las Yeezy's. ¡Ay, güey! Inclusive hubo una versión de Nike, de creo que Donks. Que eran la edición paseador de perros y trae como diferentes tipos de texturas. Y también traía como ahí un chistecillo para que pudieras meter tu hierba. Porque en Estados Unidos se hace mucho el chiste de que la gente que pasea perros se echa su gallo para poder ir bien relax paseando a todos los perritos. Pero eso es completamente falso, ¿verdad? Sí, eso es falso. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Lo puedo tocar? Sí, pero primero hay en la mano que te olfate. También la gente es importante que no se acerque a los perros nada más así porque sí. Lo que nos pasa mucho con él en la calle es que mucha gente lo quiere acariciar y le decimos que no porque él es un perro muy desconfiado. A él no le gusta, se aleja de otra cosa. A él no le gusta, se siente incómodo. ¿Y qué hace? Pues te va a marcar con un mordisco que te alejes. Te va a dar un estate quieto, ¿no? Como se le conoce. Mucha gente cuando le decimos que no, a veces se oye o se enojan, pero si se enojan, ¿cómo va a morder si se ve bien tierno? Pues es porque... Porque se vea tierno, no quiero decir. El osito Charmín igual se veía tierno, pero se dedicaba a limpiar colas, güey. Tienes razón lo que dice. A ver, pecho a tierra. Venga, mi Sony. Abajo, abajo. ¡Hala madre! ¡No mames! Se está caminando como en la milicia. ¡Wow! Venga, ¿estás listo para jugar al limbo? Venga de ahí. Tienes que pasar por abajo de esto. Pecho a tierra, Sony. Pecho a tierra. Vamos, pecho a tierra, pecho a tierra. Oh, madre, mejor me paro, no voy a hacer que diga, ah, sí, mucho limbo, güey. Te voy a dejar tu limbo. Te voy a mandar al limbo, perro. ¡Vamos a morir todos! Y amplia mención al control que tienen en estos perros. O sea, vean, muchos los tienen agarrados, pero también hay muchos que llegan, les dicen, papi, tú aquí te acuestas tranquilamente. Obviamente están ahí asegurados, pero aquí se quedan tranquilos. Estos son los que ya están más viejitos o que están enfermos, que pues tienen que descansar un poquito más. Aquí los dejan tomando un poco el sol en el bello parque en La Condesa. Ahora, es momento de que la coba y yo brillemos. Quiero que sepas que es nuestro momento en la que la gente le da like a este video y se suscribe y escribe comentarios. Así es que vamos a entregarlo todo, ¿va? Con la mente en el juego. Coba, sentada. Sentada, muy bien. Acostada. Abajo. Ahí, bien, eso. Sentada. Y eso, y dame la pata. Eso. Dame la otra pata. La otra pata. Esta de aquí. La otra. Esta, 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 esta. Eso, eso, eso. Casi, casi, casi. Escriban en la cajita de comentarios su calificación para el show de la coba y el tío Tungas. La coba Tungas. La cobertungas. Tú y yo somos el equipo cobertungas, ¿va? Venga de ahí. Sentada. Acostada. Abajo. Eso, y... Creo que ese truco no se lo sabe todavía, pero la pata, a ver. La pata. Eso. Venga, Coba. Se logró. Bueno, suaves, han vuelto los videos de trabajo con el tío Bertungas. Si quieres algún trabajo en especial, escríbelo allá abajo en la cajita de comentarios. Lo que sí les voy a pedir que me ayuden es que me escriban trabajos que no he hecho, porque siento que ya los hicimos casi todos. Entonces, no sé qué otras cosas grabar, pero si alguno les interesa, ya saben, allá abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias a mi carnalito, el Ángel, y a toda su familia por permitirnos venir a grabar. Si quieren seguir un poco de su trabajo o de los consejos que él da para que puedan adiestrar a sus perros, les voy a dejar sus redes justo aquí abajo y en la cajita de descripción. Mi hermano, por fin se nos hizo. Llevaba como dos años queriendo grabar este video. Hace poco me reencontré con Ángel, ya que venimos a grabar un TikTok en el que regalo vuelos. Y Ángel se acercó, concursó, ganó, se ganó un premio porque se sabía las capitales. Así es que no solo es bueno para adiestrar perros, también tiene, mira, los datos. Él era el matadito de la escuela. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Pura, pura, pura vida. Pura, pura vida.